Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Palmira ya tiene una línea para quejarse de irregularidades de la policía. La policía sigue dando resultados positivos contra la delincuencia en Palmira. Usted que viaja a Cali será modificado el horario de pico y placa. Mucha atención en CNC le contamos. La sala de urgencia del hospital Raúl Orejuela Bueno ya está funcionando. El SENA abre inscripciones para sus diferentes programas. Y en los deportes, las madres de los deportistas que recibieron vivienda las más felices. Los boxeadores palmiranos en lo más alto del podio. CNC Noticias presentan Diego Fernando Escobar y Oscar Sanz. La Policía Nacional lanzó la línea 166, transparencia institucional para que los ciudadanos denuncien irregularidades dentro de las mismas. La Policía Nacional realizó el lanzamiento de la línea 166, transparencia institucional, con el objetivo de que los ciudadanos denuncien los casos de corrupción que se presenten dentro de las instituciones policiales. El ciudadano va a tener una herramienta para denunciar, donde hay un personal encargado de recepcionar esta información, que son adscritos a las unidades de inteligencia, que le harán el uso adecuado a la información. Los administradores de esta información se encargan de clasificarla a partir de un proceso de tratamiento de los datos, facilitando el asesoramiento y luego, si se comprueba que el uniformado ha cometido la falta de cualquier tipo, si hará el procedimiento disciplinario o penal. Todo ciudadano que quiera acercarse y brindar esta información, debe muy fácil marcar desde su celular al número 166, donde ahí le va a contestar un operador de la Policía Nacional y le va a recepcionar la información y ya ellos son quienes van a darle el trámite correspondiente para la investigación. Las personas que quieran denunciar sobre cualquier irregularidad que se esté presentando dentro de la policía, lo pueden hacer a esta línea, la cual estará funcionando las 24 horas del día. La Policía Nacional sigue combatiendo fuerte los casos de delincuencia que se están presentando en sectores como la Comuna 1 y la Comuna 5, brindándoles a los ciudadanos mayor protección y seguridad. La Policía Nacional día a día combate la violencia y los casos de delincuencia que se presentan en todo el municipio. Ha tenido una disminución en el hurto a los comerciantes, hurto a vehículos, motocicletas, casos de extorsión, secuestros y los homicidios, una reducción de menos 4. Los puntos más críticos que existen en el municipio son la Comuna 1, el barrio Jarol Leder, Simón Bolívar, Villa Diana, entre otros. Estamos también enfocándonos en la Comuna 5, barrio San Pedro, sector de Las Vegas, sector de La Novena, donde tenemos algunos factores delincuenciales, aunque ya se han hecho operativos bastante fuertes en este sector. Seguimos trabajando para poder desmantelar algunos grupos delincuenciales que se han creado en este sector, tanto para la disputa del microtráfico y para cometer hurtos y diferentes tipicidades delictivas. Además, también tienen priorizado el sector de Las Delicias, la Galería y zonas aledañas, con el objetivo de desmantelar las bandas y los grupos delincuenciales que afectan a los palmiranos. Estamos trabajando, últimamente se hizo un operativo muy importante aquí en el sector de Las Delicias, donde se hicieron 16 capturas y se desmanteló una banda delincuencial, la banda de la 28, dedicada principalmente al microtráfico, al sicariato y a la extorsión. La Policía Nacional trabaja fuerte en estos sectores de mayor concentración delictiva para capturar personas que generan inseguridad en el municipio. Para este lunes se dará inicio a nuevas normas de tránsito por parte de la Secretaría de la Ciudad de Cali. Entre las medidas está el incremento de una hora en el pico y placa. Sería de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Igualmente se piensa hacer algo con las placas que no estén matriculadas en la Ciudad de Cali. A tan solo un día de posicionarse como titular en la cartera de tránsito luego de un año de ausencia, Alberto Haddad llegó ejerciendo control a la movilidad de Cali. El pico y placa empieza a regir a las 6 de la mañana para todo el mundo, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Segunda medida, todos los carros que estén matriculados fuera de la ciudad tendrán pico y placa todo el día, o sea, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y la tercera medida es para las motos que tienen que transitar por sus carriles preferenciales de la derecha y no se va a permitir el zigzajeo porque serán sancionados. Negociar con los transportistas ilegales es una de las apuestas de Haddad en esta nueva etapa de flujo vial para Santiago de Cali. Yo no vengo a perseguir, yo vengo a hacer cumplir las normas y yo sí quiero hacer un llamado muy especial a todas las informales, llámense piratas, llámense motorratones, etc., que entren dentro de la formalidad y buscamos esquemas necesarias para que se puedan integrar al sistema de transporte masivo mío. 21 cámaras de fotodetección serán instaladas en la ciudad como apoyo al buen desarrollo de la movilidad, entre otras medidas, advirtió el secretario de Tránsito. Y la ciudad en un mes tiene que estar totalmente pintada y demarcada. Para el mes de agosto, el reincorporado secretario de Tránsito de Cali deberá finiquitar el proceso de salida de operación de los vehículos de transporte público tradicional, de los cuales, hasta el momento, legalmente circulan 1.200 buses. Mucha atención porque la sala de urgencias del hospital Raúl Orejuela Bueno ya tiene sus puertas abiertas y el servicio está funcionando con todas las adecuaciones que se le hizo en cuanto a infraestructura y dotación. La comunidad palmirana ya puede disfrutar del servicio de urgencias del hospital Raúl Orejuela Bueno, la cual fue entregada hace unas semanas. Cuenta con un grupo de medicina expertos en atender cualquier tipo de caso que se presente. Aparte de eso, pues decirle a la gente que ya no es la entrada por la 28, sino por la 30, por el lado del Sena, y que no es por donde estaba antes, sino por la plazoleta que hay interna. Sí, entonces ahí se está prestando el servicio desde el primero de mayo, pues está haciendo como la adaptación, pero ya toda la atención se está brindando en ese sitio. Se organizaron los consultorios que ya están funcionando, el área de procedimiento, el área de observación, los cubículos y además tienen nuevas camillas, nuevos equipos que cuentan con la tecnología necesaria para hacer exámenes obteniendo pronto los resultados y poder detectar enfermedades o cualquier anomalía. Bueno, una cosa que hicimos es que estamos planteando que parte de la consulta prioritaria se haga directamente en el servicio, porque hoy en día la gente está saliendo a buscar consulta prioritaria en otra parte, entonces eso nos aumentará más o menos tres médicos más dentro del proceso. En infraestructura se invirtieron 1.900 millones de pesos y en dotación 500 millones. Los servicios de atención se están prestando con toda la adecuación que se hizo para brindarle a los pacientes una mejor atención. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que diferentes proyectos se han logrado liderar en el sector rural en la Comuna 13. El concejal Alexander Rivera explica cuáles han sido ejecutados. El trabajo en la Comuna 13 del sector de tablones con el campesinado tiene varios aspectos importantes. El desarrollo de programas productivos se ha logrado gracias a la gestión que ha adelantado el concejal Alexander Rivera. Hemos sido unos facilitadores ante la administración municipal para buscar el apoyo, el respaldo a la administración de estos sectores. Líderes como Cristina, comunera de esta región, con la cual se ha hecho un trabajo importante y que con ellos y por ellos pues estamos acá haciendo este proceso social, este trabajo político, el cual nos motiva cada vez a trabajar por nuestra comunidad palmirana. Usted se ha caracterizado por trabajar siempre, en especial con la comunidad del campo, usted fue secretario de Agricultura del municipio. ¿De dónde nace este trabajo, digamos, más especial con la zona rural? Bueno, de pronto nos identifica, ¿no? Por ser una persona del campo y por haber tenido la posibilidad de tener ese apoyo y ese respaldo de la comunidad, especialmente esta cordillera central. Y donde muchos de estos líderes pues han visto y me han dado confianza y ese apoyo y por eso pues trabajamos con ellos y en conjunto pues trabajando por que llegue mucha gestión a todas estas veredas y corregimientos del municipio de Palmira, especialmente la cordillera central. Proyectos productivos, el programa de la Ruta de la Fresa, así como nuevas iniciativas de turismo, permiten que esta comuna continúe creciendo en la autogestión de empleo. Igualmente les contamos que el SENA tiene abiertas las inscripciones a los diferentes programas para que los palmiranos se matriculen mediante la página web www.sena.edu.co. Y también en los diferentes puntos de atención, el cierre se realizará el 10 de mayo. Ya iniciaron las inscripciones al SENA, las cuales estarán abiertas hasta el día 10 de mayo para toda la oferta a nivel nacional, así que si usted está interesado en matricularse, lo puede hacer a través de la página web. Aquí en el Centro de Biotecnología Industrial de Palmira tenemos casi 20 ofertas en técnicos de diferentes áreas de mantenimiento, la parte de motores diésel, manejo ambiental, salud ocupacional, recursos humanos. Tenemos una serie de cursos técnicos y tecnológicos para que todos se inscriban a través de la página www.sena.edu.co. Los programas abiertos son tecnología industrial, en la cual debe ser bachiller y haber presentado las pruebas ABER11, y técnicos en manejo ambiental, manejo de residuos sólidos, en recursos humanos, gestión administrativa, operadores de caja en almacenes de cadena, salud ocupacional, entre otros. La duración de los tecnólogos es de dos años y los técnicos un año. Aquí en Palmira tenemos primero la página www.sena.edu.co, pero en este momento en el Sena de Palmira, en la calle 40 con 30, contigo al hospital Raúl Orejevela, sede de San Vicente, tenemos más o menos 20 puntos de inscripción con computadores, con conectividad a internet y con asesores técnicos y logísticos que los van a acompañar en la inscripción. El 10 de mayo será el cierre de las inscripciones y estarán en la ciclovía dando los últimos cupos. Se invita a toda la comunidad a que se matricule y elija dos opciones para estudiar por si ya está al tope de estudiantes para el programa. Una pausa para comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Acua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Acua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Palmira, una gran universidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Pregrados, posgrados, formación continua, centros y servicios. Inscripciones abiertas. Matrículate ya. Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Teléfono 275 9370. www.upb.edu.co.es. Flash Palmira. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que se presentó en el CIAT un novedoso proyecto de invernadero para cultivo de variedades de arroz tolerante a la sequía. Una inversión de 87 mil dólares presenta el invernadero que ayudará a impulsar el sector arrocero colombiano. Este invernadero facilitará la identificación de variedades de arroz tolerantes a la sequía. Hoy fue inaugurado en el CIAT de Palmira. La tecnología es la base fundamental para construir el país. Y claro que entonces queremos trabajar juntos con colombianos que tengan mejor tecnología para construir el desarrollo socioeconómico sostenible aquí en Colombia. Entonces tecnología y también la ciencia son más importantes aquí en Colombia. Existe un gran interés en el tema ambiental precisamente para la producción en este caso del arroz. Digamos cuál es la máxima preocupación que se tiene de esta cooperación para poder mitigar a través de este tipo de instrumentos científicos. Como usted sabe vivimos en el mundo del cambio climático. Entonces aquí en Colombia también ocurre hay muchas variedades de cambio climático. Por ejemplo, por ejemplo, en sequía. Sequía es una suma importante, dando muchos efectos de pueblos, especialmente como escasos recursos. Entonces producción de arroz también es una suma importante aquí. Aunque hay menos agua, menos bajo de insumo, podemos mejorar la productividad. Es una suma importante para beneficiar sobre el ingreso de pequeños y medianos productores aquí en Colombia. Este proyecto fue lanzado en el año 2014 y tiene como principal objetivo mejorar la productividad del cultivo de arroz en Colombia. Primero que todo, este convenio que se lanza hoy es muy importante porque articula perfectamente con lo que la federación está desarrollando a nivel nacional. Esto tiene que ser una articulación de varias cosas. Una, que se desarrollen tecnologías como las estamos viendo hoy para poder hacerle frente al tema del cambio climático con variedades más eficientes y con cierto nivel de resistencia o de tolerancia a la sequía. Eso se logra con raíces más profundas, con genes que lleven a que la planta sea mucho más eficiente. Y segundo, que haya una verdadera transferencia de esta tecnología. Pero no es suficiente con transferir de tecnología si no se cuenta con el medio adecuado para que esta tecnología surta el efecto que debe surtir. En este caso compagina perfectamente con lo que está haciendo la federación con el proyecto Antec, que es precisamente adecuación de suelo para economía de agua, economía de semillas, economía de insumos, de plaguicidas, que es a lo que tiende todo esto. Entonces creo que estamos navegando en la misma dirección y vamos buscando los mismos objetivos. Por eso me alegra mucho poder ver un proyecto como este que articula perfectamente con lo que estamos haciendo y con la filosofía de lo que es la investigación y la transferencia hoy que está realizando la Federación de Arroceros. Entre los efectos generados por el cambio climático se espera, se incrementen las temporadas de sequía y como se sabe, el arroz se cultiva especialmente en Colombia bajo el sistema de secano dependiente de lluvias. Hay que recordar que el sector arroceros cuenta con alrededor de 500 mil familias que dependen del sector arroceros. Todo que el sector de investigación pueda apoyar a este sector, eso va a ser sumamente clave para el desarrollo de las economías y también del sector rural. ¿De qué manera se puede calcular que este tipo de tecnología y la transferencia misma implementada en la producción nacional pueda elevar un poco la producción y reducir la importación de arroz? El sector arroceros, como otros sectores en Colombia, pero a nivel internacional, está enfrentando dos desafíos. El desafío de competitividad y también el efecto de los cambios climáticos que están ocurriendo en los diferentes países. La parte de investigación va a ser clave a la mayor parte de mejoría de sistemas de producción, de entregar materiales de mejoramiento, que viene del proceso de mejoramiento, que va a tener más tolerancia a los diferentes efectos del cambio climático, sea de temperatura, sea de agua, y también incrementar la productividad de los cultivos. El manejo agronómico eficiente y la aplicación de tecnologías limpias contribuirá a hacer del arroz un cultivo más competitivo y resistente frente a los efectos climáticos. Por casi medio siglo, la comunidad del corregimiento de Boyacá esperó tener alcantarillado y pavimento de la vía principal. Este anhelo ahora es una realidad. La comunidad del corregimiento de Boyacá está agradecida por las inversiones efectuadas por la administración. Casi por 50 años se esperaron tener alcantarillado y pavimento. Pues nosotros le damos gracias al doctor Ritter López porque fue el único en 43 años que hay que vivo aquí en el corregimiento de Boyacá, el único que miró a poner las manos aquí sobre el pueblito, a arreglarnos este alcantarillado y nos ha ofrecido también el pavimento de la carretera que lo necesitamos urgentemente porque es un motivo que cada que llueve salimos llenos de pantanos para salir al pueblo y no es justo porque nosotros también somos participantes de aquí, habitantes de aquí de Palmira y merecemos que también pagamos catastro, pagamos y necesitamos también que miran hacia acá y nos hagan las obras que necesitamos con mucha prioridad. Ahora las necesidades se centran en la escuela y el puesto de salud que se convierten en los sitios más visitados por los habitantes de Boyacá. EPSA tendría que indemnizar a la comunidad del río Anchicayá por daños ambientales. Esto sucedió después de 14 años de litigio por parte de la comunidad afrodescendiente. Luego de 14 años de lucha entre la comunidad afrodescendiente del río Anchicayá en Buenaventura y la empresa de energía del Pacífico EPSA por los daños ambientales causados a la población en el año 2001, la Corte Constitucional declaró nula la sentencia T-274 del 2012, lo que abre las puertas a que esa comunidad reciba la indemnización que ha venido solicitando. El caso se remonta al 2001 cuando se arrojaron el río más de 500.000 metros cúbicos de lodos acumulados en la represa del Bajo Anchicayá, causando un desastre social y ambiental. Según lo confirmaron en su momento entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, que en la resolución 556 de 2002 concluyó que la EPSA era el responsable del daño ocasionado. A pocos meses de realizarse la versión número 40 de la Feria de la Agricultura, ya están listos los ejes temáticos que disfrutarán los palmiranos. A tres meses del evento ferial, los preparativos para la versión número 40 avanzan significativamente. Varios ejes temáticos se han fomentado en esta versión. Estamos trabajando sobre tres ejes principales, como son la internacionalización. Este año esperamos tener una participación más activa de los países. El año anterior tuvimos 11 países. Este año estaremos superando esta participación. Asimismo, ya en todos los preparativos del reinado nacional de la agricultura y todo lo que es el universo de los niños. Ya nuestra tradicional cabalgata, una noticia muy importante, es decirles que se realizará el día 8 de agosto de este año, con una participación muy activa de todas las Fuerzas Vivas de Ciudad. Estamos planeando tener la mejor fiesta nacional de la agricultura. Ya, como te decía anteriormente, trabajando en todos los aspectos de esta tan importante festividad. Este año también se tendrá el Congreso de Agricultura Sustentable, el cual contará con expositores internacionales. Bienvenidos a toda la información nacional. Les contamos que miembros de las Fuerzas de Tarea Apolo hallaron un cargamento de 66 granadas que se presumen iban a ser dirigidos en atentados a la Fuerza Pública. El cargamento pertenecía al sexto frente de las FARC que delinquen en el departamento del Cauca. Como observan en este video, miembros de la Fuerza de Tarea Apolo desmantelaron un depósito de armamento ilegal perteneciente al sexto frente de las FARC. En el interior se encontraban 66 granadas. Gracias a información obtenida de la comunidad, los efectivos de la Brigada Móvil número 29 hallaron este alijo con el cual se impiden futuras acciones terroristas. Dichos elementos bélicos fueron destruidos de forma controlada. Al parecer, los explosivos pretendían ser utilizados para nuevos atentados en contra de la Fuerza Pública en Páez, Cauca. Es de anotar que una sola de estas granadas accionada puede afectar un área de 30 metros alrededor de donde fuere lanzada. La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de una mujer que llevaba en un bus intermunicipal en Córdoba 45 mil gramos de pasta de coca. Muchas gracias. Las autoridades confirmaron en las últimas horas la captura de una mujer de 47 años de edad. De acuerdo a los reportes entregados por el propio comandante de la institución, el coronel Carlos Vargas, esta mujer venía en el interior de un bus procedente del sur del departamento. En el interior del bus venían varios sacos con otros elementos y al momento de requisar dichos sacos se encontraron con la sorpresa de que había 45 mil 200 gramos de pasta de coca. Una droga que al parecer venía con destino al comercio tanto en Montería como en el resto de municipios cordobeses. Como todos sabemos se ha incrementado el consumo de drogas entre jóvenes cuyas edades oscila entre los 16 y 20 años. Esto se presenta tanto en el sur de la ciudad como algunos corregimientos de Montería entre ellos el corregimiento de los garzones. La droga la cargaba esta mujer alguien se le encomendó que la transportara hacia Montería utilizó un bus de una firma transportadora de la capital de Córdoba cuyo conductor también se encuentra en proceso de investigación. No se descarta que se hayan registrado algunas llamadas telefónicas informándole a la policía de que la mujer de 47 años cuyo nombre se mantiene en reserva hasta el momento para entorpecer las investigaciones venía con la droga alguien vio al momento en que la había empacado y llamó a la policía. En el municipio de Tuluá el SENA tiene ofertado su programa de especialización y tecnología además por estos días se editan charlas para los interesados en el ingreso a esta entidad. Estamos invitando a toda la comunidad del municipio de Tuluá la comunidad educativa que desee estudiar de manera gratuita a que participen de nuestros programas que actualmente estamos ofertando a nivel de especialización tecnológica para aquellos tecnólogos egresados de las diferentes instituciones educativas en Tuluá y tecnologías en diferentes programas de formación. Los programas a dictarse son especialización tecnológica en producción y consumo sostenible la especialización tecnológica en gestión de la producción pecuaria la especialización tecnológica en gestión de asistencia técnica agropecuaria que son como los programas del sector agropecuario que son la columna vertebral de nuestro centro nuestra área medular nuestra línea medular de centro y por el área de comercio y servicios tenemos una especialización tecnológica en metodologías de calidad para el desarrollo de software. A nivel de tecnologías tenemos el tecnólogo en gestión integrada de la calidad medio ambiente seguridad y salud ocupacional o mejor llamado tecnología en salud ocupacional tecnología en gestión de mercados tecnología en gestión empresarial tecnología en negocios internacionales tecnología en gestión logística y tecnología en procesamiento de alimentos Además el SENA-CLEM en acuerdo con el centro de la construcción de Cali dictará dos programas educativos adicionales en el municipio tulueño y realizará charlas educativas para aquellos interesados en la oferta y que no hayan podido realizar su proceso de inscripción a través de la página en internet Técnico en construcción de edificaciones y el técnico en mantenimiento de edificaciones estos programas también van a estar acá en Tuluá ofrecidos por el centro de la construcción y van a haber unas charlas informativas los días 4, 5, 6 y 7 de mayo del 2015 en las instalaciones de la agencia pública de empleo y en las vive digital del municipio de Tuluá entonces para que la gente se acerque a partir de las 8 de la mañana los 4, 5, 6 y 7 de mayo en horas de la mañana las charlas informativas y de 2 a 5 de la tarde se van a hacer los procesos de inscripción para aquellas personas que encuentren alguna dificultad como les comentaba en nuestra página www.senasofiaplus.edu.co para que hagan su proceso de inscripción programas educativos que son ofrecidos gratuitamente por el Senaclem Tuluá en el valle del Cauca se incrementaron los suicidios en el municipio de Tuluá se prenden las alertas por casos de suicidios el último caso se registró con dos jóvenes el caso más reciente se presentó el pasado viernes primero de mayo cuando una joven de 18 años identificada como María José Grisales se ahorcó con una correa de su bolso en el barrio Bosque de Maracaibo el jueves 30 de abril una menor de 16 años también había muerto en circunstancias similares en ese mismo barrio en el segundo caso estamos viendo que hay un computador abierto parece que lo tenía en la página del Face pues como situación especial en el primer caso simplemente parece que se informa de que va a tomar la decisión y y lo hace pues cuando ya llegan los familiares a a la casa personas que que se encierran en sus habitaciones personas que que permanecen tiempo solas y obviamente pues esto les da el espacio para tomar estas determinaciones pues la preocupación y la recomendación para todos los ciudadanos es hombre para que miremos qué están haciendo nuestros hijos para que tratemos de llegar más con ellos de ser un poco más cercanos para mirar qué problemas hay y obviamente pues tratar de buscar asesoría en caso de que se estén presentando problemas con los jóvenes el mismo jueves un hombre de 40 años perdió la vida al parecer por ingerir sustancias psicoactivas en el interior del cementerio de Búgala Grande los tres casos son aislados pero llevan una profunda reflexión sobre el tema aquí se va a estar tocando las puertas para que con las autoridades municipales encargadas en este caso pues el tema de salud se comiencen pues a lanzar estas alertas y comenzar a trabajar más el tema en las instituciones educativas y obviamente pues con la ayuda de los medios de comunicación invitar a las personas de que busquen ayuda antes de tomar una decisión como estas en el caso de los jóvenes se recomienda mayor comunicación entre padres e hijos en el caso de los adultos es importante el acompañamiento y la comprensión de sus familiares para evitar que la depresión lleve a tan fatal determinación yo pienso que hay una falta de comunicación estamos viendo unos jóvenes de pronto muy alejados pues de de su núcleo familiar y obviamente pues lo que lo que se busca es de que haya más acercamiento con los padres pues en el tema acá no quiero ahondar en el dentro de lo que hemos encontrado en estos núcleos familiares pero obviamente pues la recomendación es a que a que el padre la madre siempre deben de estar cercanos y siempre deben de estar prestos a dar un consejo oportuno a sus hijos la recomendación es no dejar solo los jóvenes y la permanente vigilancia sobre todas las actividades los amigos con los que está frecuentando y mirar a ver pienso yo que uno de los temas es estar viendo cuál es la problemática o cuáles son las situaciones sentimentales que están viviendo en el día a día se espera que las autoridades de policía y municipales intervengan en esta situación generando campañas para evitar que este tipo de muertes se sigan presentando en la ciudad el mar de leva mantiene en alerta a los pescadores y habitantes de jurado en el chocó este fenómeno ya deja un muerto en esta localidad el inesperado mar de leva que por estos días afecta a jurado un municipio costero chocobano mantiene en alerta a sus habitantes cns noticias dialogó con uno de los sobrevivientes del accidente presentado el pasado domingo donde resultó muerto un pescador y dejó otros tres más heridos en estas imágenes se observa el momento cuando infantes de la armada nacional rescatan a jesit cohen de 25 años oriundo de buenaventura quien narró los angustiosos momentos que pasó en alta mar junto a sus compañeros se nos apagó un motor y unas olas como de 5 hasta de 6 metros nos arroparon y en el transcurso de la salida el barco la embarcación se volcó y tratando de salir tres compañeros salieron mi persona y el fallecido no alcanzamos más o menos como a tener la misma facilidad de ellos entonces en un transcurso yo también pues me dejé ir para morirme mejor dicho sino que un árbol gracias a Dios salió y fue que yo me pude agarrar pero el compañero no corrió con tanta suerte con nostalgia Yesid cuenta que fue muy triste ver morir a su compañero que por años lo acompañó en faenas de pesca y no pudo ayudarlo él me dijo a mí que ya no podía más y que estaba cansado y me miró y se echó a reír y cuando vi para atrás ya la ola la había arrastrado por su parte el gobernador del Chocó dijo que junto con el alcalde de la localidad se están cuantificando el número de afectados y las pérdidas ocasionadas por el fenómeno natural tenemos conocimiento de que hasta el momento se han afectado 15 viviendas y una institución educativa él me acabó de decir de que todavía siente temores a pesar pues de que la marea ha bajado siente temor como ustedes saben el mar es traicionero que pueda volverse el inesperado mar de leva que por estos días afecta a jurado un municipio costero chocobano mantiene en alerta a sus habitantes cns noticias dialogó con uno de los sobrevivientes del accidente presentado el pasado domingo donde resultó muerto un pescador y dejó otros tres más heridos en estas imágenes se observa el momento cuando infantes de la armada nacional rescatan a jesit cohen de 25 años oriundo de buenaventura quien narró los angustiosos momentos que pasó en alta mar junto a sus compañeros se nos apagó un motor y unas olas como de 5 hasta de 6 metros nos arroparon y en el transcurso de la salida el barco la embarcación se volcó y tratando de salir el inesperado mar de leva que por estos días afecta a jurado un municipio costero chocobano mantiene en alerta a sus habitantes cns noticias dialogó con uno de los sobrevivientes del accidente presentado el pasado domingo donde resultó muerto un pescador y dejó otros tres más heridos en estas imágenes se observa el momento cuando infantes de la armada nacional rescatan a jesit cohen de 25 años oriundo de buenaventura quien narró los angustiosos momentos que pasó en altamar junto a sus compañeros se nos apagó un motor y unas olas como de 5 hasta de 6 metros nos arroparon y en el transcurso de la salida el barco la embarcación se volcó y tratando de salir tres el estado del tiempo también es noticia en cns palmira el barco Pausa para comerciales, ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias con Oscar Sanz. Yo elegí a Academia Mandala porque ofrece lo mejor para mi mundo. Yo estudié en la Academia Mandala y ahora tengo mi propio negocio. Centro Naturista, La Casa Verde, artritis, diabetes, asma, impotencia sexual, dificultad para conciliar el sueño, obesidad, mala circulación, cálculo renales, cálculo de la vesícula, próstata inflamada, cómo prevenir diversas enfermedades en el Centro Naturista, La Casa Verde. Centro Naturista, La Casa Verde. Carrera 28, número 3135, teléfono 272-3936, celular 311-336-6759. Hola, qué tal, sean ustedes bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Noticias. Familias, especialmente las madres de los deportistas favorecidos con las viviendas, serán las más beneficiadas con este incentivo. Después de muchos esfuerzos, el talento de sus hijos otorga una gran felicidad y satisfacción a toda su familia. Madre de los deportistas André Mauricio Caicedo e Ingrid Vidal se mostraron muy agradecidos por el cumplimiento de la entrega de una vivienda para sus hijos. Ellas serán las más beneficiadas. Pues estamos muy felices, gracias a Dios por este sueño que nos hizo realidad, gracias al señor Ritter y al doctor Vito Ramos y a toda la gente que creyó que este sueño iba a ser realidad. Un sentimiento de felicidad, estoy muy contenta, de orgullo, estoy orgullosa de mi hijo Andrés Mauricio, ya que él fue el medio que Dios utilizó para tener este sueño de tener casa propia. Ellas apoyaron este proceso y son los que se destacan ahora. Es por eso que aunque no se imaginaron una sorpresa como esta en la práctica deportiva, sí vieron el potencial de sus hijos. La verdad es que no. Yo sé que mi hija desde muy pequeñita jugaba mucho y hasta ahora lo ha demostrado y es una buena deportista, pero hace como cuatro años que nos prometieron. Yo dije, será posible que algún día nos den una casa y hoy se nos cumplió el sueño y estamos muy felices. Imaginármelo así, pues no. Yo siempre tenía el sueño de tener vivienda propia, pero nunca pensé que fuera por medio del deporte. Y por eso lo digo, es motivo de gran orgullo para mí que este sueño hoy sea realidad y por medio del deporte. Vale la pena seguir apoyando a todo deportista que se esmere, que se esfuerce para salir adelante en los juegos, en el deporte, porque el deporte sí paga, o sea, no solo en económico, sino en el estado físico, salud, mental, todo. Al respecto, esto manifestó el burgo maestro Ritter López. Seguimos en la ruta de apoyar el deporte, esto ha sido una constante de este gobierno, una pasión, una convicción y además con hechos. Ya hoy Palmira es una potencia deportiva a nivel vallecaucano, a nivel nacional, tenemos campeones internacionales, aquí hay mucho talento en la ciudad y lo que tienen que hacer los gobiernos es precisamente apoyar esta clase de manifestaciones humanas tan importantes para los niños y los jóvenes. Aquí en un evento inédito en la ciudad entregamos dos viviendas a dos deportistas, una futbolista y el campeón, el que quedó de tercer puesto en el campeonato olímpico de Benjín, de olímpicos de la juventud. Es un reconocimiento muy justo donde demostramos que hacer deporte paga y además les entregamos un cheque para ayudarles a dotar de sus viviendas. Un anhelo de esas viviendas, gente de extracción popular que no tenía la oportunidad de tener vivienda y en este gobierno le estamos diciendo con esta entrega a todos los deportistas, a todos los jóvenes y niños de Palmira. Los boxeadores de Palmira representaron al valle en el reciente evento nacional, los de la Villa se subieron a lo alto del podio. Se realizó el campeonato nacional de boxeo, en el evento hubo presencia de los deportistas de Palmira, en el deporte de las narices chatas. Gracias a Dios que damos campeones por equipo. A este deporte le falta más presencia de las niñas y este es el consejo de una campeona nacional. Que se animen, que hayan entrenado, que esto es bueno. El otro campeón es Diego Motoa, él continúa dando triunfos al valle, además aseguró que este deporte retoma importancia en nuestro país. Pues en estos días hemos estado en Cartagena y en Vige, estamos preparándonos para juegos nacionales y pues en este mes tenemos unos nacionales de preparación. El valle quedó campeón, yo tuve una sola pelea y pues la gané por decisión unánime. Pues cada día estamos progresando más, se ve que a la gente le está gustando más, pues yo creo que por el trabajo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Karatecas iniciaron con pie derecho su representación en justas nacionales. El club de Palmira obtuvo resultados sorprendentes en el reciente evento cumplido en Envigado, Antioquia. Buen balance dejó la competencia del fin de semana para los karatecas de Palmira. Excelente, fue un campeonato de alto nivel, estuvimos en Envigado, un total de más o menos 550 deportistas, de los cuales obtuvimos 12 medallas de oro, 18 medallas de bronce y 4 medallas de plata. Quedamos de terceros en la general, arreglándole el título a equipos bastante fuertes como el del campeón mundial, que es de Medellín. Y excelente, fue un juego muy bueno para los deportistas de juegos departamentales. Este deporte, al igual que otros, van en crecimiento, y el nivel mostrado ha sido de vital importancia en el proceso de foguearse para las competencias venideras. El nivel de karate en el país ha mejorado demasiado y ahí nosotros también estamos en la evolución deportiva, implementando técnicas de nivel mundial y así vamos, o sea, mejorando siempre. Para lo que queda de este semestre no se han confirmado competencias y se está a la espera del chequeo departamental. Y es momento de darle paso a Gustavo El Tan Uribe con toda su actualidad del deporte nacional e internacional, aquí en CNS Noticias. Septiembre, mes del amor, la amistad y el deporte. Palmira se viste de gala con los juegos deportivos departamentales. Bienvenidos a la actualidad deportiva en CNS Deporte, señoras y señores. Próximo sábado, inicio del Giro de Italia. Con la presencia de los roteros colombianos, no estará Nairo. Ya se encuentra preparando el Tour de Francia. Este es un informe especial sobre la preparación de Nairo en las montañas que recorrerá el Tour de Francia. También en el próximo programa nos acercaremos a la figura de Nairo Quintana, uno de los máximos favoritos para ganar el próximo Tour de Francia. Para prepararlo, el colombiano viajó hace unos días a los Pironeos para reconocer los puertos que le separan del gran reto de su vida. La adrenalina y el amor por este deporte te hace hacer otra agonía. más, otro castigo más para el próximo día, para tu cuerpo. Allá llevas, pa. Sí, fíjate allá. Sí, sí, sí. Si morí, perdí aquí esta, mírala. Mira, aquí el coche nos pasa. ¿Qué estás haciendo el escape? Y el de Ruy, también subíamos de aquel lado y bajábamos. Hace dos años fui segundo, el año pasado gané el Giro. Sé que tengo que luchar, que soy uno de los favoritos. Trato de aislar todos estos pensamientos y hacerlo de la mejor manera para tratar de llegar muy bien al Tour. Hay gente que me rodea para no dejarme emborrachar de tantos elogios, ¿no? Eso no terminaría loco. Seguro que han de ser parte de los momentos más intensos de este Tour. ¿Qué es el Tour y qué es lo más importante? No tiene nada que ver. Es espectacular. Y para volver a tener un sueño de estos, pues hay que volver a llegar allí. Sería lo máximo de mi carrera deportiva. Y en el marco de la Champions League, en Europa, en el estadio de Turín, el equipo de James Rodríguez, el Real Madrid, cayó dos goles por uno ante la Juventus. Pero James ha dicho, estoy seguro de llegar a la final en Berlín. El 10 del Real aseguró que el equipo dará la vuelta a la llave contra la Juventus en el Santiago Bernabéu. Me veo en la final, comentó el colombiano. Mientras que en Argentina, River Conteo, en la titular, recibe al Boca en el Superclásico de la Libertadores. Luego del triunfo de Boca frente a River del último domingo por el torneo doméstico, el Superclásico del fútbol argentino tendrá este jueves su primer capítulo en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Águila de fútbol en nuestro país deja como clasificados y punteros al Huila, con 35 puntos al segundo lugar en Vigado, con 33. El Cali viene al tercer lugar con 32, con el mismo puntaje está Deportivo Independiente Medellín, con 32, con 31. El Santa Fe está en la quinta posición, en la sexta Junior, con 30 puntos. Con los mismos 30 están Nacional en el séptimo, en el octavo Millonarios, con 28. Con 27 está Tolima en el noveno lugar y en el décimo Patriotas, con 27 puntos. Y de este modo, de momento, culminamos con la información deportiva. Ya regresar de la pausa de comerciales, espere la parte final de esta emisión de CNS Noticias. No te quedes solamente en ilusiones, viendo pasar los sueños frente a ti. Proyectate, no puedes lograr, búscalo y lo encontrarás. Por ti y por tu familia juegas seguro, ganas seguro, con Apuestas Palmira, que se ve a librar. Gana Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura Prendas para lucir Espacio Vital Spat Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spat, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas Espacio Vital Spat para parejas Espacio Vital Spat, porque tú lo mereces. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Palmira ya tiene una línea para quejarse de irregularidades de la policía. La policía sigue dando resultados positivos contra la delincuencia en Palmira. Usted que viaja a Cali, será modificado el horario de pico y placa. Mucha atención en CNC le contamos. La sala de urgencias del Hospital Raúl Orejuela Bueno, ya está funcionando. El SENA abre inscripciones para sus diferentes programas. Y en los deportes, las madres de los deportistas que recibieron vivienda, las más felices. Los boxeadores palmiranos en lo más alto del podio. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Hemos llegado al final de nuestra emisión. No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com. Y no olvides que en CNC Noticias generamos información. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!